El Hijo de Horacio Quiroga, leído por Angélica Pérez Quijano Es un poderoso día de verano en misiones, con todo el sol, el calor y la calma que puede deparar la estación. La naturaleza plenamente abierta se siente satisfecha de sí. Como el sol, el calor y la calma ambiente, el Padre abre también su corazón a la naturaleza. Ten cuidado chiquito, dice a su hijo, abreviándole esa frase todas las observaciones del caso y que su hijo comprende perfectamente. Sí, papá, responde la criatura mientras coge la escopeta y carga de cartuchos los bolsillos de su camisa, que cierra con cuidado. Vuelve a la hora de almorzar, observa aún el Padre. Sí, papá, repite el chico. Equilibra la escopeta en la mano, sonríe a su padre, lo besa la cabeza y parte. Su padre lo sigue un rato con los ojos y vuelve a su quehacer de ese día, feliz con la alegría de su pequeño. Sabe que su hijo es educado desde su más tierna infancia en el ámbito y la precaución del peligro. Puede manejar un fusil y cazar no importa qué, aunque es muy alto por a su edad. No tiene sino 13 años y parecía tener menos, a juzgar por la pureza de sus ojos azules, frescos aún de sorpresa infantil. No necesita el padre levantar los ojos de su crecer para seguir con la mente la marcha de su hijo. Ha cruzado la picada roja y se encamina rectamente al monte a través de la hora de espartir. Para cazar en el monte, caza de pelo, se requiere más paciencia de la que su cachorro puede rendir. Después de atravesar esa isla de monte, su hijo costeará la linde de cactus hasta el bañado, en procura de palomas, tucanes o tacual cazal de galsas, como las que su amigo Juan ha descubierto días anteriores. Sólo ahora el padre esboza una sonrisa al recuerdo de la pasión cinegética de las dos criaturas. Cazan sólo a veces un yakutoro, un surukua, menos aún, y regresan triunfales. Juan a su rancho con el fusil de 9 milímetros que él le ha regalado y su hijo a la meseta con la gran escopeta Saint-Étienne, calibre 16, cuádruple cierre y pólvora blanca. Él fue lo mismo. A los 13 años hubiera dado la vida por poseer una escopeta. Su hijo, de aquella edad, la posee ahora y el padre sonríe. No es fácil, sin embargo, para un padre viudo, sin otra fe y esperanza que la vida de su hijo, educarlo como lo ha hecho él, libre su corto radio de acción, seguro de sus pequeños pies y manos desde que tenía cuatro años, consciente de la inmensidad de ciertos peligros y de la escasez de sus propias fuerzas. Ese padre ha debido luchar fuertemente contra lo que él considera su egoísmo. Tan fácilmente una criatura calcula mal, sienta un pie en el vacío y se pierde un hijo. El peligro subsiste siempre para el hombre en cualquier edad, pero su amenaza amengua si desde pequeño se acostumbra a no contar sino con sus propias fuerzas. De este modo ha educado el padre a su hijo y para conseguirlo ha debido resistir no solo a su corazón, sino a sus tormentos morales, porque ese padre, de estómago y vista débiles, sufre desde hace tiempo de alucinaciones. Ha visto, concretados en dolorosísima ilusión, recuerdos de una felicidad que no debía surgir más de la nada en que se recluyó. La imagen de su propio hijo no ha escapado de ese tormento. Lo ha visto una vez rodar envuelto en sangre cuando el chico percutía en la morsa del taller una bala de parabén, siendo así que lo que hacía era animar la silla de su cinturón de casa. Horrible caso. Pero hoy, con el ardiente y vital día de verano, cuyo amor a su hijo parece haber heredado, el padre se siente feliz, tranquilo y seguro del porvenir. En ese instante, no muy lejos, suena un estampido, la Saint-Étienne. Piensa el padre al reconocer la detonación. Dos palomas deben menos en el monte. Sin prestar más atención al mismo acontecimiento, el hombre se abstrae de nuevo en su tarea. El sol, ya muy alto, continúa ascendiendo. A donde quiera que se miren, piedras, tierra, árboles, el aire enrarecido como en un horno vibra con el calor. Un profundo zumbido que llena del ser, eterno, impregna el ámbito hasta donde la vista alcanza. Concentra a esa hora toda la vida tropical. El padre echa una ojeada a su muñeca, las doce, y levanta los ojos al monte. Su hijo debía estar ya de vuelta. En la mutua confianza que depositan el uno en el otro, el padre de cienes plateadas y la criatura de trece años, no se engañan jamás. Cuando su hijo responde, sí, papá, hará lo que dice. Dijo que volvería antes de las doce, y el padre ha sonreído al verlo partir, y no ha vuelto. El hombre torma a su quehacer, esforzándose en concentrar la atención en su tarea. ¿Es tan fácil, tan fácil perder la noción de la hora dentro del monte y sentarse un rato en el suelo mientras se descansa inmóvil? El tiempo ha pasado, son las doce y media. El padre sale de su taller, y al apoyar la mano en el banco de mecánica, sube del fondo de su memoria el estallido de una bala de parabellum. Instantáneamente, por primera vez, en las tres transcurridas, piensa que tras el estampido de la Saint-Étienne, no ha oído nada más. No ha oído rodar el pedregullo bajo un paso conocido. Su hijo no ha vuelto y la naturaleza se haya detenida a la vera del bosque, esperándole. Oh, no son suficientes un carácter templado y una ciega confianza en la educación de un hijo para ahuyentar el espectro de la fatalidad que un padre de vista enferma ve alzarse desde la línea del monte. Distracción, olvido, demora fortuita. Ninguno de estos niños motivos que pueden retardar la llegada de su hijo haya cabida en aquel corazón. Un tiro. Un solo tiro ha sonado, que hace mucho. Tras él, el padre no ha oído un ruido, no ha visto un pájaro, no ha cruzado el abra una sola persona, anunciarle que al cruzar un alambrado, una gran desgracia, la cabeza al aire y sin machete, el padre va. Corta el abra de espartillo, entra en el monte, costea la línea de cactus sin hallar el menor rastro de su hijo, pero la naturaleza prosigue detenida, y cuando el padre ha reconocido las sendas de cazas conocidas y ha explorado el bañado urbano, adquiere la seguridad de que a cada paso que da en adelante lo lleva fatal inexorablemente al cadáver de su hijo. Ningún reproche que hacerse, es lamentable. Solo la realidad fría, terrible y consumada ha muerto su hijo al cruzar un... ¿Pero dónde? ¿En qué parte? Hay tantos alambrados allí y es tan... tan sucio en el monte. ¡Oh, muy sucio! Por poco que no se tenga cuidado al cruzar los hilos con la escopeta en la mano, el padre sacó con grito. Ha visto levantarse en el aire. ¡Oh, no es su hijo, no! Y vuelve a otro lado, y a otro, y a otro. Nada se ganaría con ver el color de su tez y la angustia de sus ojos. Ese hombre aún no ha llamado a su hijo, aunque su corazón clama para él a gritos. Su boca continúa muda. Sabe bien que el solo acto de pronunciar su nombre, de llamarlo en voz alta, será la confesión de su muerte. ¡Chiquito! Se le escapa de pronto. Y si la voz de un hombre de carácter es capaz de llorar, tapémonos de misericordia los oídos ante la angustia que clama en aquella voz. Nadie ni nada ha respondido. Por las picadas rojas del sol, envejecido en diez años, va el padre buscando a su hijo que acaba de morir. ¡Hijito mío, chiquito mío! Clama en un diminutivo que se alza del fondo de sus entrañas. Ya antes, en plena dicha y paz, ese padre ha sufrido la alucinación de su hijo rodando con la frente abierta por una bala del cromo níquel. Ahora, en cada rincón sombrío del bosque ves centellos de alambre, y al pie de un poste, con la escopeta descargada al lado, ve a su chiquito, mi hijo. Las fuerzas que permiten entregar un pobre padre alucinado a la más atroz pesadilla tienen también un límite. Y el nuestro siente que las suyas se le escapan, cuando ve bruscamente desembocar de un pique lateral a su hijo. A un chico de trece años, bástale ver desde cincuenta metros la expresión de su padre sin machete dentro del monte para apresurar el paso con los ojos húmedos. Chiquito, murmura el hombre, y exhausto, se deja caer sentado en la arena albeante, rodeado con los brazos las piernas de su hijo. La criatura, así ceñida, queda de pie, y como comprende el dolor de su padre, le acaricia despacio la cabeza. Pobre papá. En fin, el tiempo ha pasado. Ya van a ser las tres. Juntos ahora, padre e hijo, emprenden el regreso a casa. ¿Cómo no te fijaste en el sol para saberla a la hora? Murmura aún el primero. Me fijé, papá. Pero cuando iba a volver, vi las garzas de Juan y las seguí. Lo que me has hecho pasar, chiquito. Pia, pia, murmura también el chico. Después de un largo silencio. ¿Y las garzas, las mataste? Pregunta el padre. No, ni mi detalle, después de todo. Bajo el cielo y el aire candentes a la descubierta por el abra de Espartillo, el hombre devuelve a casa con su hijo, sobre cuyos hombros, casi del alto de los suyos, lleva pasado su feliz brazo de padre. Regresa empapado de sudor. Y aunque quebrantado de cuerpo y alma, sonríe de felicidad. Sonríe de alucinada felicidad. Pues ese padre va solo. A nadie ha encontrado. Y su brazo se apoya en el vacío. Porque tras él, al pie de un poste y con las piernas en alto, enredadas en el alambre de Gúas, su hijo, y en amado yace el sol, muerto desde las diez de la mañana.